Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues este balance lo dio a conocer el presidente nacional de ACICAM, la agremiación a nivel nacional, quien ha dado a conocer que prácticamente se ha presentado una disminución de la producción del calzado en lo que tiene que ver con los primeros meses de este año. No tenemos cifras oficiales hasta el mes de abril, y la verdad que para el sector calzado encontramos una reducción en su actividad económica, particularmente en la producción. Tenemos una reducción respecto al mismo cuatrimestre del año pasado en cerca de 7%. Por supuesto va de la mano también con la evolución económica en este momento del país, que como muy bien lo podemos sentir se ha vuelto un poco más lenta, pero esperamos que en este segundo semestre podamos recuperar estos niveles que estamos experimentando hasta abril del presente año. Pese a esto se esperan que ya finalizando los seis últimos meses de este año ya tenga una recuperación, eso debido al precio del dólar que se encuentra en una alza y que esperan que las importaciones frenen esta situación, así como también la puesta en marcha de la ley anticontrabando. Porque están entrando en juego dos factores importantes. En primer lugar, la plena aplicación de la nueva ley anticontrabando, que tendrá como factor importante la neutralización de todas estas operaciones ilegales que hemos venido sufriendo, porque creo que esa es la palabra, por parte de la empresa colombiana, con una competencia desleal. El otro aspecto es una vigorización del programa de transformación productiva que el gobierno nacional ha implementado a través de Bancoldex, del Ministerio de Industria y Comercio, y que para el caso específico de este segundo semestre esperamos pueda ser aplicable y pueda ser aplicado mejor a un ámbito mucho mayor de empresarios. Y precisamente hoy se da inicio la feria internacional de este gremio a nivel internacional, con cerca de 32 empresarios por Norte de Santander quien participará. También cerca de 133 compradores de Centroamérica y de Sudamérica también formarán parte de esta feria. Hay muchas expectativas con los empresarios que puedan tener algún tipo de negocio a nivel internacional. Compañeros, hasta aquí toda la información, continúen ustedes con más Oriente Noticias.